Voy a presentar al máximo experiente del género urbano, el conejo humano, Bob Boney! Voy a presentar a su juventud, Bob Boney! Oigan a Manny, salud al público por favor! Bueno quiero saludar a todos los que te culo, Bob Boney! No te hemos entendido nada, ¿puedes hablar un poquito más pausado por favor? No! Bueno quiero saludar a toda la gente del circo, que no me lo comparen, Bob Boney! I love you No, I love you Oye mamani! ¿Cómo ir con el perú? Ya probante, ¿cómo ir con el perú ya? Ya ¿Cotó sal? Dos ¿Cató? No tomo pato ¿Y qué pasa? Es que estáis pisando ¿En qué pasa? Oye! ¿Por qué no tratas tu énseco ese de hacer un bien entrito? La que dice, ¡es así! ¡Es nato! ¡Es nato! ¡Es nato! ¡Es nato! ¡Es natito tuve que te llamo! ¡Es natito tuve que te llamo! ¡Aaaaaaaaaaa! ¿Por qué lloras? El antito se perdió ¡Mejor que la wallera al público! ¡Suscríbete al canal!